Música Gracias por preferir CNS Noticias. En el municipio se está llevando a cabo el Comité Civil de Convivencia que busca acciones preventivas en contra de la convivencia y delitos de impacto. El Comité Civil de Convivencia consiste en un comité donde los participantes son la Policía Nacional, la Administración Municipal, en ellos el alcalde o el que delegue y está la Personería Municipal. En este comité se analizan los diferentes comportamientos y conductas contrarias a la convivencia. Ante el aumento de comparendos y sanciones impuestas por la violación del Código de Policía en lo que va corrido el año, la Policía y la Administración Municipal pretenden disminuir estos casos en contra de la convivencia ciudadana. Es importante mencionar que a la fecha llevamos 440 comparendos aplicados en el municipio de Tuluá y donde reinciden o las conductas más reincidentes es la conducta frente al tema del consumo de licor o estupefacientes en vías públicas. Por lo tanto el Comité Civil analiza estrategias que ayudan a mejorar la convivencia con el fin de evitar que comportamientos en contra de ella generen comparendos. Allí se diseñó una estrategia publicitaria frente al tema del decálogo que debe tener un buen ciudadano en el municipio de Tuluá y así también poder crear una cultura frente al tema de comportamientos ciudadanos. De esta manera se brinda acompañamiento desde un enfoque pedagógico por parte de las autoridades. Esa es lo que se quiere con el Código Nacional de Policía, es conductar algunos comportamientos que realizan más los ciudadanos en nuestro municipio y a nivel nacional y la idea es ir mejorando y entre menos comparendos se apliquen pues creeremos que teneremos mejores comportamientos por parte de la ciudadanía. Actualmente el Comité Civil de Convivencia se reúne en la Alcaldía Municipal para analizar esta problemática. La idea es que en este análisis que se hacen de los sectores más afectados, esos son los sectores que vamos a intervenir con estas campañas pedagógicas y poder llegar allá a las diferentes instituciones y también desde la convivencia contribuir a temas de seguridad. Entendiendo que si hay consumo en parques o expendio de estupefacientes en parques pudiera convertirse en un momento dado en una persona lesionada, una persona que muera por estas confrontaciones entre estas estructuras delincuenciales. Entonces si atacamos la parte preventiva, la parte del Código Nacional de Policía posiblemente vamos a evitar la comisión de delitos de impacto. Se espera que el Comité pueda descentralizarse a los sectores más afectados del municipio donde se presentan casos de reincidencia en contravenciones.